Muchas gracias, Presidente. Buenas noches, colegas diputados. Realmente es coloquial oír hablar al FMLN de solvencia moral. Cuando este país le financió a Mauricio Funes 5 millones que se lo robó en el programa Gobernando con la Gente. Fue parte de los 300 millones que se robó y que ahora vive cómodamente a costillas del pueblo salvadoreño en Nicaragua. Qué bonito venir a hablar aquí de solvencia moral. Y no el mismo candidato a la presidencia de ustedes, Hugo Martínez, reconoció que fue abrupta la decisión del presidente. Ustedes mismos ni siquiera se ponen de acuerdo. Entre ustedes, mucho menos le van a explicar a la población que fueron a negociar. El pueblo salvadoreño se hace una pregunta. ¿Fueron a negociar dinero para la campaña o asilo porque van a perder las elecciones? No sabemos. Lo que sí es cierto es que le han fallado al pueblo salvadoreño. Le han fallado a miles de estudiantes, becarios, a cientos de trabajadores del campo que apoyaba a Taiwán con su cooperación. A tal punto ha llegado las envergüenzadas que recibieron 80 toneladas de arroz por la sequía y estoy seguro que ustedes las van a ir a repartir en nombre del FMLN. El pueblo salvadoreño debe tener mucho cuidado en lo que está pasando. Realmente el FMLN no le interesa a la población. El mismo canciller de ustedes, leyendo el protocolo de entendimiento, dijo que China les había pedido que cerraran las relaciones diplomáticas con Taiwán. Eso no es una negociación. Eso se llama sumisión y entrega de la soberanía al país porque ustedes no tienen patria. Ustedes no tienen principios, ustedes tienen intereses. Y esa es la razón por la cual en el secretismo y en el oscurantismo han hecho esta negociación. Se les olvidó que hace 20 días recibieron ayuda de Taiwán para la zona costero marina. Una planta procesadora de leche, arroz, dinero para los pescadores de cangrejera en la libertad, desagradecidos. El pueblo salvadoreño está viendo esta actitud mezquina de ustedes que los condena históricamente porque incluso han despreciado al gobierno de China. Ustedes creen que no es hipócrita venir a cerrar una relación diplomática a nueve meses de que su gobierno termine, habiendo tenido 10 años. Esa es hipocresía. Porque al gobierno de Taiwán le pidieron dinero para la campaña y no se lo dio. Ahora van a litigar a China a ver si se lo da. Después de haber quebrado la empresa Salva porque ustedes no son buenos administradores. Por eso les cayó encima interviniéndoles el gobierno de Venezuela, las propias empresas de Alba. Porque ni eso pudieron dirigir el dinero del cual ordeñaban para las campañas. Menos mal que solo les quedan nueve meses para estar en este gobierno inútil que tiene en la pobreza nuestro país. Presidente, le pido que tenga por suficientemente agotado el punto y que convoque a la Comisión Política. Muchas gracias, Presidente. Gracias.